Ah, no hay solos de marganta y tú eres la única que puede arrancarme del alma esos recuerdos que tanto duermen y tú eres la que puede pisar con mis colores mi mundo es blanco y negro gozar mi decepción y tú eres la que puede arrancarme los años para ser siempre joven y estar siempre a su lado por tantos años viví en mil amores, viví equivocado pretendí encontrar un arroz en un árbol caído y por eso casi que me caigo al final de la vida pero tus ojos como una mirada de mí me sacaron y tú eres la que puede pisar con mis colores mi mundo es blanco y negro gozar mi decepción los deliris, mando garcía y rica rena castillo ¡Vamos! 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 para que pueda arrancarme los baños para ser siempre pobre y estar siempre a tu lado por tantos años viví en mi amor viví equivocado frente a ti encontrar un arroz en un alcohol caído y por eso casi que me caigo al pincel del mismo pero tus ojos con una mirada del mismo y por eso se va acabando ya con los dos distintos y por eso y por eso y por eso y por eso arrancarme los años para ser siempre pobre y estar siempre a tu lado y por eso ah ¡Uh! 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 ¡Edie Daimer coronado en Barranquilla! Y en primera banda, Nadia Manequi Bernal. ¡Cómo te quedes! Ahí me va a tocar presentarme en tu casa Aunque mi cara no es tan conocida Tengo que darme cuenta que me ama Porque no estoy de burla ni de risa Hoy me pregunto dónde está mi vida Agarrada de tu vida o sobre su corazón Hoy se acaba el compro de tus amigas Pa' que no te en mi bolsillo por traerme la razón Hoy se acaba el compro de tus amigas Pa' que no te en mi bolsillo por traerme la razón Hoy despego toda duda que tomeja mi sufrido corazón Hoy tu y yo ha sucedido quien maliga todo lo que sucedió A mí me gusta, te valoro lo que soy A ti te gusta que te caes Si te arrepentiste para estar conmigo No va a tocar nada en tu mundo Si ya tienes novio y a mí me rupeaste Cobra del muchacho que se le pegaste Y si no te acuerdas lo que prometiste Controla esos tragos porque así no sirve Y si solo fue aventura Te aseguro que me voy Ay, me vuelve rojo Tú eres más dura Pero pendejo Yo soy Ay, me vuelve loco No, 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 nada, sientate Pero pendejo Nosotros No me digas que estás cambiada ya Ya Yo no me he cambiado Yo no me he cambiado bien bien ahora voy a ir cambiando si alguna cosa yo te hago que? si yo te hago te hago un teño de cambio oi? bueno, pues ya yo, yo, yo no estoy mudando, no estoy muy bien bailando el Fernando Rodríguez ya va a salir por parte, ya va a salir no, ahorita, ahorita la ultima, la ultima bailadita ah? que ponemos ahora? una salsita que? a como? a como? a como? a como? a como? a donde? a donde? Es cuando uno hace que vivimos de placer Y a mi me gusta porque adoro y no te soy A ti te gusta que te quieras nada más Si te arrepentís Allá, este es rápido este Este está como cantado ya con dos bailes ¿Está cantado? No, pero a ti no es Más rápido Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio No prendo la vida en sí Y tengo un cubierto de más Y no prendo hasta cada día ¡Ey! Este es el maestro Y no tendría esa verdad Si no hay que vivir Que alzados Cuando llegaron debajo de la casa No, no, no... No, 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 no... A través de la ventana cuando te vas Y te ando me dan ganas cabecito Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos ganando Si nos seguimos amando No dejamos que el alma en lo tuyo Coltenos A dormir juntitos Ay, como antes Abrasaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que enjuaga nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrasaditos Y borrar lo que enjuaga nuestro amor Sabo Ay, cuando ya se enjuaga Ay, sabo Ay, sabo Ay, sabo Ay, sabo Ay, sabo Ay, sabo Adiós y 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